Hasta el próximo 3 de febrero expone su obra la artista centro-europea Lenka del Sol, que actualmente reside en Puente Mayorga. La artista muestra su obra realizada en los últimos cuatro años y mostraba su gratitud al ayuntamiento por esta oportunidad. Hola, yo estoy muy contenta de exponer la pintura de San Roque. El concejal de Juventud, David Ramos, invitó a todos los sanroqueños a ver su obra y también a todos los artistas jóvenes del campo de Gibraltar a que presenten sus trabajos para darlos a conocer en esta sala. Muy bien, inaugurando una nueva exposición en el Espacio Joven, otra más que traemos aquí al Espacio Joven, en este caso de una vecina de Puente Mayorga, que nos da su punto de inspiración a través del acrílico y a través de diferentes materiales. Esta exposición de la artista Lenka va a estar expuesta hasta el próximo 3 de febrero. Invitar a todos los sanroqueños y sanroqueñas a participar, a venir a verla y recordar a todos los jóvenes y a todas las artistas que quieran exponer en el Espacio Joven, que tienen tanto el Espacio Joven como las dependencias municipales abiertas para cualquier exposición. Se trata de la XXI exposición de Lenka Áñez Kova, desde que comenzó a pintar hace más de cuatro años por Consejo Médico, tras romperse el brazo derecho, por lo que trabaja con el izquierdo. El Espacio Joven procede de Brezno, Eslovaquia, y utiliza mucho colorido como terapia de curación. Consigue distintas texturas, incorporando a sus cuadros materiales distintos a la pintura acrílica. Desde hace unos meses reside en Puente Mayorga. Se puede conocer más su obra, que puede adquirirse en el mismo Espacio Joven, visitando la página web www.lenkašnikova.sk. En Cáustico puede visitarse por las mañanas de 9 de la mañana a 2 de la tarde hasta el próximo día 3 de febrero.